¡Eso! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! Con el baile viejo, danza ancestral, danza costumbrista. ¡Esto sí es fiesta! ¡Así goza! ¡Así baila Yaruciacán! ¡Feliz aniversario Yaruciacán! ¡Buena Julio Quinto! ¡Orlando, Orlando! ¡Buena Hans! ¡Buena Cabezón! ¡Sin disfraz estás mejor amigo! Hay que calentar el cuerpo porque después estaremos bailando hasta amanecer con Eusebio Chato Grados. Las Chicas Mañaneras del Perú y asimismo también Sócimo Sacramento. ¡Revelación 5.40! ¡Baila Gregorio! Parece que estás bailando... Parece que estás bailando... ¡Bailas! ¿Qué pasa Gregorio? Hay que bailar... ¡Baile viejo! ¡Baila Gloria! Jorge, se viene la muerte del Inca. Aquí lo nominaremos como Pizarro. Gregorio, vaya preparándote para que sea Pizarro. Como cura se queda el profesor Apollonio, porque es buen curandero. Apollonio, apollonio, apollonio. Apollonio, apollonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando los incas estuvieron en plena fiesta. Los aplausos, damas y caballeros, para todos nuestros ciudadanos de Yaruciacán. Hago extensivo el saludo pertinente a nombre de los señores regidores. Gracias, damas y caballeros. El día de hoy hemos podido observar bonitos números que hicieron los danzantes del baile viejo. El tablachaca, donde se tiraba con la moneda. Donde Francisco Pizarro lo mata a Atahualpa y luego se casa. Se casa con Mamá Ocuyo. Así es, señoras y señores. Donde los españoles trajeron las malas costumbres, el egoísmo. Pero eso ya debemos sacarlo. Hay que bailar, señoras y señores. Porque ya en breves minutos... En breves minutos ya tendremos la participación... ...de Eusebio Chato Grados. Las chicas mañaneras. Sócimo Sacramento. Y mañana estará con nosotros Revelación 5.40. Eso, Janes. Janes, hay que bailar. Así se goce en Yaruciacán. Orlando V. Ahí está. Hay que zapatear Orlando V. Para bajar de peso. ¡Baila Orlando V! Me parece... Me parece robote estás, Orlando. Falta de ejercicio. ¡Qué bueno! Se goza la gobernadora. ¡Qué bonito va a ser! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Jorge! ¡Cómo bailas, cómo gozas! ¡Compe el piso, Jorge! ¡Eso, eso, eso! Así se vive la fiesta en Yaruciacán. Jorge, más planas al piso, demasiado. ¡Gracias, señoras y señores! Para todos mis amigos de Machián, para todos nuestros amigos de Pachacaraguay. ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! Gracias por ver el video.